Amigos, que gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, estas son las condiciones que tenemos en la región hacia las próximas horas. Habremos de continuar casi en todos Zacatecas con algunas nubes altas, pero precipitaciones importantes no estamos esperando. Vámonos al detalle, le platico que aquí en la capital la temperatura estará en los 25, que en el rango de los 24 recorreremos casi toda la semana y que aumente un poquito la nubosidad hacia jueves y viernes santo. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.